Viviana, una jornada atípica, una decisión del Gobierno Nacional que fue también tenida en cuenta por el Gobierno Provincial y por esto es que a partir del día de hoy hay una recesión hasta el 31 de marzo. Sí, nosotros tenemos que tomar esa medida de acuerdo a las indicaciones de nuestras autoridades. El receso va a ser a partir del día de hoy hasta el 31 de marzo, sin asistencia de los estudiantes a la escuela, sí al comedor, que también vamos a ver cómo la población responde a esa medida, porque si hay algún niño que tiene tos, fiebre o algún síntoma de gripe, no lo deben mandar. El comedor va a funcionar a las 12 del mediodía, con las precauciones y las indicaciones que nos han dado las autoridades de la provincia. Bueno, en este caso también es de sentido, una de esas indicaciones también es que los niños en el comedor tengan una distancia prudencial entre uno y otro, lo que indica las sugerencias. Sí, sí, tendremos esas precauciones debido a que, bueno, son las indicaciones precisas que ha dado el Ministerio de la provincia y las indicaciones también de las autoridades de PICOR. Bueno, vamos a ver cómo la sociedad responde, porque debemos ser responsables a la hora de cumplir con estas medidas. Que el niño no asista a la escuela no significa que deba salir afuera, estar en contacto con otras personas y cuidar mucho a los niños y a los ancianos. Bueno, hoy, por ser el primer día, vinieron solo directivos, personal auxiliar y el personal del PICOR. ¿Cómo será el resto de estos días que se van a desarrollar hasta el 31 de marzo? Bien, nosotros vamos a seguir continuando la presencia de, como dijiste, del equipo directivo, personal auxiliar y del PICOR, para cumplir con esas funciones de higiene de toda la institución, el servicio del comedor y con las actividades administrativas que compete al equipo directivo. Mañana martes estarían dando algunas instrucciones de cómo se va a manejar el personal docente. Si tienen que asistir, iremos reuniéndonos para organizar de acuerdo a las indicaciones del Ministerio. Allá de su cargo como directiva, a nivel personal, ¿qué opina con respecto a esta disposición que ha realizado el Gobierno Nacional en cuanto a suspender las clases por 15 días? Me parece bien. Así que, bueno, nosotros nos tomamos las medidas, apelamos a que la comunidad sea responsable y que se cumpla todo al pie de la letra para que nos cuidemos cada uno de nosotros y cuidemos al otro. Bueno, pedagógicamente, ¿qué medidas se pueden tomar con respecto a esta, digamos, podríamos llamarle pérdida de estos días de clase? Sí, para nosotros es una situación de tomar en cuenta muy minuciosamente, porque, bueno, habíamos comenzado las clases, como que habíamos retomado el ritmo, y ahora este receso nos lleva a replantearnos cómo vamos a continuar. Así que mañana vamos a esperar las indicaciones del Ministerio para ver de qué manera no se corta ese proceso de aprendizaje. Pero, bueno, tenemos que esperar las indicaciones. En el caso de que algún padre tenga algún tipo de consulta con respecto a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder en un futuro con el dictado de clases, ¿cómo debería ser? Bien, nosotros lo vamos a manejar de esta manera. Lo vamos a hacer a través del docente del grado, que tiene un contacto de una de las familias de los niños, que va a ser el nexo entre el total del grupo. Y de ahí vamos a ir manejando la información, como lo hicimos anoche. Anoche cada docente le informaba al grupo de padres cómo la suspensión de las actividades a partir de la fecha. Así que sí, de esa manera lo vamos a hacer, por WhatsApp, a través del grupo de padres. ¡Gracias!